¡Vamos a dar la bienvenida, como digo, a todos, a llegar a nuestro pueblo, a Lucayena, como no, a los artistas, yo creo que tenemos un elenco de artistas impresionantes, donde encima hemos tenido una sorpresa, una sorpresa grata, con Rocío Luna, acaba de recibir en La Unión, uno de los pueblos más famosos por sus festivales de flamenco, acaba de recibir la lámpara de oro, la lámpara minera, vamos a entregar unas esculturas que se entregan cada año a los artistas, se les va a entregar a todos, ya algunos, como a Sonia, ya este es el segundo que tiene en su haber, porque ya el año pasado estuvo con nosotros, agradecerle, como digo, a Rafael Morales, que además de ser presidente de la Peña de Morantos, tenemos una amistad de más de 20 años, también a Rafael de Aro, porque ha sido el que ha estado ahí siempre, pendiente de la gente que tenemos que contratar, de los artistas que había que contratar, y yo creo que va a ser una noche, una noche extraordinaria. Estoy muy contenta de estar aquí en Lucayena de las Torres por primera vez, aquí en Almería, una tierra que admiro. Ayanda no me llores más, que tus lágrimas me parecen que va a dar a colilla, además, que tus lágrimas me parecen que va a dar a colilla, de, además, que no me caes, que no me caes, padrío, y sé que no me caes, y cuando la gente me metime de 1, de ese mur pequeño de varía, Por Dios, Tomasa, por Dios, Tomasa, vente conmigo y no tenga goza. Agradecer a la Diputación, al alcalde de Nube y Nena y a todos los personajes que han hecho posible que esta noche esté aquí junto a mis compañeros, a los que admiro mucho. Y también dar las gracias a mis compañeros de tenario, de familia, por estar siempre conmigo y acompañarme esta noche. ¡Gracias! 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 Se acabé la muerte Se acabé la muerte Y dicen no levantarse A mí que no me despierte A mí que no me despierte